Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Derian. Hola, ¿cómo están? Yo soy Derian y ahora vamos a ver las curiosidades de The Greatest Showman. Y si no la han visto, se las recomiendo porque es bastante buena, literal, salir bailando de la sala del cine. Pero bueno, vamos ya con las curiosidades. Esta es la quinta película de Zac Efron en un musical desde que empezó la trilogía de High School Musical en el 2016 y las dos películas de Hairspray. Y es el segundo musical de Hugh Jackman desde el 2012 en Los Miserables. Se dice que Zendaya realizó todas sus escenas en la película sin tener una doble de acción que la reemplazara en las escenas más riesgosas. Esta película ha estado en desarrollo durante nueve años. Y para Hugh Jackman, ese proyecto es un sueño hecho realidad. Para interpretar a la cantante de ópera Jenny Lin se había pensado en Cary Mulligan and Hathaway Ellen Page, pero al final el papel se le llevó Rebecca Ferguson. Pero la voz cuando ella canta es de Lauren Allred. Las personas que escribieron la letra de las canciones para el soundtrack de esta película fueron las mismas que lo hicieron para la película de La La Land, Benj Pasek y Justin Paul. En principio la película solo estaba pensada como una biografía sobre P.T. Barnum, pero al final decidieron hacer un musical ya que todo era un show. O sea, básicamente por cambiar la idea se tardaron nueve años en realizarla. Esta película es el debut como director para Michael Gracie. Lo siento si pensaste que los animales en esta película eran reales, que de por sí parecen hechos demasiado por computadora, pero de real solo se usó a un caballo y un perro. Zac Efron ha dicho que Hugh Jackman lo salvó de un incendio en el set, ya que en una escena él tenía que entrar a un edificio en llamas, pero al parecer como que hubieron problemas y Hugh Jackman salió corriendo y lo rescató. Pero bueno, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Adiós. Adiós.